¿Qué pasa carnales? Ya estamos en otro nuevo vídeo de Trulls Fútbol 3 con el equipo del América do Mineiro. ¡Muito obrigado amigo! ¡Inscribáse a este canal! ¡Hablo Portugués Movie Band! ¡Vocé no sabe qué aprecio! Bien, en esta ocasión, como lo están viendo aquí, estamos en el puesto número 17, en la cual estábamos en el descenso, pero todavía no se preocupe que todavía faltan unos cuantos partidos. De verdad, faltan demasiados. Así que vamos a intentar conseguir nuestra cuarta victoria, y el día de hoy vamos a enfrentar contra el octavo lugar, que es la juventud. Y bien chicos, estoy muy orgulloso. Esperamos a ver si somos capaces de lograr esta victoria. Esperamos a ver si Dios quiere, inshallah. El América do Mineiro gana, pues, tras cuatro partidos sin conocer la victoria. Así que pues, vamos a echarle ahí. Pablo Grite, nada. Lo atajó muy bien, Paisão. Lo atajó muy bien, Paisão. Pues bueno. A ver, Juventud no es un club tan bastante conocido. Bueno. Todos los goles nos llegan. Eso sí, todos los goles nos llegan. ¿Qué le pasa a la defensa, tío? Tengo que cambiar algo, a lo mejor. No se dejen, mijitos. No se dejen. No se dejen. Marcos Moraes. Y lo ataja Paisão. ¿Qué pasa con mi portero, tío? Ya mi portero, ya nadie ataja. Ya nadie ataja. Es increíble que ya nadie ataja. Y los estos mediocres no hacen goles. Es que Paisão los ataja a todos. Es experto cualquiera. Es increíble. Lo de este juego, es increíble. Vamos. Buena. Nacimento, buena. Buenísima. Qué parada, tú. Qué paradón. Y pierden tiempo. Bueno, 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 bueno. No está mal el resultado, pero obviamente... Ya queremos saborear una victoria, porque... Ya quiero saborearlo ya. Ah. Muy bien, a continuación vamos a jugar contra el Red Bull Brangantino. La cual, pues... No está nada complicado este rival. Pero esperamos a ver... Ya queremos saborear un triunfo, por favor. Mijitos, ya esfuércense, por favor. Cinco partidos que no hemos saboreado el triunfo. Cinco partidos llevamos. ¿Qué les podemos decir? No será fácil, chicos. Esfuércense, por favor. Por favor. Que no nos vengan un gol. Nunca más. Porque ya saben todos los encuentros. Siempre nos reciben gol. Gol. Vamos. De Matos. Roberto Matos. Vamos ahí. Estupendo. Queremos saborear un triunfo. Ya era hora. Quiero... Estamos perdiendo tiempo. Vale. Me gusta. Me gusta que pierdan tiempo. Sí, obviamente les digo así. Sí, porque... Es que lleguen sin llegar a cuenta, tío. Bueno, tío. Es que no puede ser. Ya empates. Creo que está un poquito... Está un poquito bien y un poquito mal. Matos. Es que... Es que es increíble que los ayuda a estos porteros. Que los ayuden a atajarlos. Es increíble. La envidia. Es increíble mi envidia. Es increíble la envidia de los porteros rivales. Ya me estoy... Le estoy dándoles atajadas, eso sí. En vez de que mis estos delanteros centrocampistas... Pues bueno... Me anota un defensor. Me anota un defensor. ¿Qué pasa, tío? Estoy mal. Estoy muy mal, gente. Ay, de verdad. Íbamos dominando el partido. Ay, de verdad. Otra derrota más, tío. Es increíble, gente. Es increíble. Lo de este juego, tío. Increíble lo de este juego. Seis de este... Seis partidos sin conocer la victoria, gente. Estamos completamente muy mal. Así que pues nada, gente. A ver si... La siguiente... Ya saben. Este... Ya me voy a poner de malas. Así que pues... Prepárense para la lluvia. Muy bien, gente. Vamos a jugar contra el Palmeiras. Bien, gente. A partir de ahora no voy a... Ay. Muy bien, gente. No voy a aprovechar nada de este partido. Porque obviamente está claro que no vamos a ser capaces de ganarles. Y también he contratado a estos dos nuevos jugadores que se llaman Emerson Rodríguez y Elson Moreira. Pues mientras que Lelo Gómez y Franco Nacimento... Bueno, Franco Nacimento ha marcado un gol, eso sí. Mientras que el otro Lelo Gómez no hizo nada. No ha hecho nada. Eso sí. ¿Vale? Entonces no será un partido fácil. Y también he cambiado la tática. Ya... No me importa. No voy a mostrarles la tática. ¿Cuál? ¿Cuál es la mejor? Porque obviamente... Es que todos me fallan. Todos me fallan. Pero vamos a ver si ganamos al Palmeiras y ya estamos ganando con un gol de Beto Machado. Machado. ¿Ok? Uy, Dios. No hay veréis. A ver. Vamos a ver. Ha sido por mi cabeza. Ok. Vale. No me enfado demasiado con estos... Con estos goles así. A ver. Un empate con el Palmeiras no está mal. No está mal. Pero sí que... Nos falta mucho balón. Nos falta demasiado partido. A ver. Entiendo. Entiendo. Ya tenemos jugadores de 70. Casi la mayoría son de 70. Pero necesitamos un jugador de 70. De defensor de SB. Eso es lo que le hace falta. Y veamos que hay un jugador que no está jugando. Como se llama Leoninas Menoka. Vamos a que juegue Augusto Villalobos. O Villalobos. Emerson debuta con una tarjeta. Emerson Rodríguez debuta con una tarjeta amarilla. En la cual... No me gusta esto. No me gusta esto. Bueno. Minutos 80. ¡Vamos! Sí. 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 Sí, gente. Que no venga Palmeiras. ¡Corner! No me lo puse que... Ay, perdóneme. Si dije algo mal. ¡Vale! ¡Ganamos! Y hasta con debut de Emerson Rodríguez metió el gol del minuto 85. Increíble Emerson Rodríguez. Gran debut que acabas de hacer. Hasta le diste el triunfo. Le diste el gran triunfo. ¡Vale, gente! Por fin, gente. Ya era hora. Que le ganamos al histórico del Palmeiras. El subcampeón del Mundial de Clubes de este año. Así que, pues, nada, gente. Vamos por el siguiente partido. Bien, a continuación vamos a enfrentar al Sao Pablo. Entonces le damos a continuar. En la cual... Estoy diciendo que sí lo vamos a ganar. ¡Vamos, América, tu mineiro! Mantengo los espíritus por chico. Eso sí. ¿Qué ha pasado? Vale, no muestra el jugador. Menos mal que no ha sido una mano. Menos mal. Porque si hubiera sido mano de alguien, seguro me hubiera cabreado. ¡Ay, Dios! No es justo perder así. No es justo perder así. A ver, estoy perdiendo tiempo. Vamos a decir... Nunca, híjole, tío. Eso sí va ciegas. ¿Otro más? No. No, gente. Está claro que a Sao Pablo se le respeta. El Sao Pablo se le respeta. También ya ha sido campeón del Mundial de Clubes. ¿Sí? El Thiago Golpi. Thiago Golpi. Ustedes ya deben saber este jugador que cubre la Liga Mekis. Es el Thiago Golpi del Querétaro. ¿Sí? ¿Cómo no recordarlo? Este... Este porterazo. Muy alto, ¿verdad? A ver, está claro que me va a derrotar. Está claro. Es que mirar mi plantilla se ve bastante prometedor, pero los resultados contra los equipos más fuertes se nota. O sea, se nota el nivel del equipo. Se nota demasiado. Están bien preparados. Se nota. ¡Dios! ¡Dios mío! Bien, minuto 81. Estamos en nuestra casa. Sí, jugando en nuestro estadio. Nada. Entonces, derrota bien merecida. No me estás cayendo bien lo de los penaltis. Así que nada, gente. Vamos por el siguiente partido. Bien, a continuación vamos a jugar contra el Fortaleza. Es que ya no sé qué decir, gente. Ya estoy un poquito mal. De los pésimos resultados que nos están dando. Así que pues va a debutar Nelson Moreira. Y pues nada, a ver si hago otro cambio más. Nunes no hace nada. Leber tampoco. Es que nadie. Es que no hacen goles la mayoría, tío. Es una pena. Es una pena que... Mis estos... Ay, de verdad, tío. Nos va a costar demasiado trabajo vencer a los históricos. Va a costar demasiado. Va a costar demasiado. Esperamos. Si también le ganamos al Fortaleza. No un club tan histórico. Pero a ver si podemos lograr. Están perdiendo tiempo. Y eso es que no estamos perdiendo tiempo. No hemos conseguido nada. Ni un ataque. Nadita. Muchos errores. Hagan algo. Estoy desesperado. Vamos. Vamos. Vamos, por fin. Casio de Jesús. Casio de Jesús. Que suerte. Tienen los estos chingados. Que chingados. Tío. De verdad. Tío con los rebotes. Que suerte. Es que de verdad. Tío. Es que... Albir, Bruno. Ya me estás inflando el... El este. No voy a decir la palabra. Yo no soy grosero. Yo no soy grosero. Soy aspeceros. Soy muy tranquilo. Yo soy muy tranquilo. Yo soy una persona bastante tranquila. Me han dicho en la escuela que yo era la persona más tranquila del mundo. Yo siempre hacía mis cosillas. Siempre soy así. Por poquito. Paisao. Ay, Dios. Santo, tío. Bueno. Un empate. De verdad, tío. Necesitamos victorias. Más victorias. Si no. Estamos bastante jodidos con el tema del descenso. Vale, gente. Vamos por el siguiente partido. Bueno, gente. Vamos a jugar contra el Atlético Mineiro. También conocido como el Clásico de Mineiro. Así que, pues. Ay, Diosito Santo. Pero esperamos a ver si nos llevamos una victoria. Porque ya necesito el jugador de chat ahora mismo. Ya necesito el jugador de chat, tío. Ya, este. Ay, ya por fin. Ya creo que ya se va a recuperar. Pero ya no te lesiones. Ya no te hagas una lesión estúpida. De verdad, tío. De verdad. Es de verdad. Es una cosa estúpida. Es que se lesionen a alguien y me dicen ocho semanas. De verdad, tío. Es que. Esto nos afectó demasiado con los partidos. Nos afectó demasiado. Entonces. Vamos a decirle. No será fácil. Que por cierto. El Atlético Mineiro. Es el campeón actual. En la vida real. Se han declarado el campeón del año 2021. Si no mal recuerdo. Sí. Entonces. Vamos a ver. Gol. Eitor Cámara. Ha anotado el defensor. Espera. Esperamos. A ver si. Sí. También le ganamos al Atlético Mineiro. Ya era hora. A ver si. Todavía falta mucho tiempo. Que. Que jugarse. Pepe Sosa. Contra el pase. Ah. Éramos nosotros. Vale. ¿Sí? Sí. Carlos. Claudio. Entonces. Vamos a que juegue el tensor Rodríguez. ¿Y qué más? Franco Nascimento. Eso sí. Mirar. Mis. Estos. ¿Cómo se dice? ¡Toma! Debe. Pero. Pero tío. De verdad tío. Me están haciendo esto tío. Me está. Estás. Están crionizado tío. De verdad. Los dos últimos goles han sido de rebotes. Ahora sí. Ya me ponen. Ya me. Ya me puse de malas tío. Ya me puse de malas. Porque ya es suficiente esto. Que me. Hagan esos goles tan. Repugnantes. ¿Sí? Repugnantes. Los goles de mis rivales tío. Repugnantes. De verdad. Tío. 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 Otro partido que empatamos. No. Tío. No me parece tan normal. Ahora sí. Ya estoy enfadado con los temas de los empates. Eso sí. La primera vez que me enojo con los empates. Eso sí. Es la primera vez que me enojo con los empates. Porque ya no quiero empates. Ni partidos perdidos. Ni empates. Queremos ganar. Bueno. Gente. Pero nada mal el resultado. Eso sí. Pero nada. Gente. Así que pues. Siete partidos. Bien gente. Ya este. Vamos a ver. Si esta vez. Esperamos a ver. Si no nos ponemos un tercer gol de rebote. Porque la mayoría de los goles de mis rivales. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. A lo mejor sí tiene sentido en la vida real. Pero no tiene sentido que me hagan esto. Vale. Pues chicos. Esfuércense por favor. Queremos. La victoria. Sí. Se puede. América de Mineiro. América de Mineiro. Bueno. No me gusta esa forma de. No me gusta esa forma de. De cómo se dice. De ganar así. Si gano así. Es una vergüenza. Absoluta. Vale. A ver. No voy a celebrarlo. Esa victoria. No voy a celebrar esa victoria. Si ganamos el partido. Porque obviamente no me gusta ganar. Esa forma de. De un penal. Pero. Que se diga. Que se diga aún. Entonces. Vamos a que juegue. Hermenson. Rodríguez. Y. No sé quién. Núñez. Núñez. Qué lamentables son. De verdad. Son lamentables. Mis estos. Defensores. Cuiaba. De rebote. Que como. Dan asco. Los de rebote. Como dan asco. Como dan asco. De verdad. Bueno. Pues ganamos. Pero eso sí. No voy a celebrarlo. Porque hemos ganado por todo. Gracias a la ayuda de un árbitro. En la cual no estoy. Pues nada contento. Pero bueno. Vale. Entonces nos llevamos. Tres puntos más. Vale. Muy bien gente. A continuación. Vamos a jugar contra. El internacional. Muy bien gente. Muy bien gente. Las buenas noticias. Gente. Ya se recuperó. El jugador de chat. Que se llama. Ya te contó. Por fin gente. Después de. Semanas. Ocho semanas. Pero por fin. Qué bueno que ya está de vuelta. Pero ya no te hagas una lesión. Ahora sí. Ahora sí. Lo que te voy a decir. Este. Este jugador de chat. Te voy a multar. Por hacer una lesión. En una cancha. Porque nos hiciste. Perder demasiados partidos. Sin ti. Nos hiciste demasiado. Pues bueno. Te lo voy a hacer. No. No es cierto gente. Se la creyeron. Se la creyeron. No gente. Pues este. Vale. Este. Vamos a jugar. Contra el internacional. Entonces. Ay Dios santo. Qué partido tan complicado. Bueno. Vamos a darle. A ver si. Vamos. Casio de Jesús. No sé si ha sido de rebote. Vamos a ver. No. Ha sido cara a cara. Con el portero. Cara a cara. Con el portero. Oh my God. Tú. Cara a cara. Contra el portero. Casi el. ¿Cómo se dice? El. El 90%. El 90%. El 90%. De los goles. Así que. Suelen marcar. Casi son de. De la cara a cara. De portero. Vale. Centro. Morais. Ay. Por poquito. Marcos. Vamos a hacer. Vamos a hacer. Medofranco. De Jesús. Catiano. Vila. Bien. Buena defensa. Uy. Casi. Casi marca el de chat. Con un cabezazo. Con un disparo. No sé si lo vi muy bien. No es normal chicos. Lo están haciendo genial. Eso. Es lo que nos hacía falta. Que el jugador de chat. Estuviera aquí de regreso. Vale. Ha recibido una falta. De Augusto. Vila. Lobos. Bien. Vamos a que juegue. El mensón. No sé quién más. Vamos a hacer. Este cambio. No. Jesús. No lo voy a cambiar. No. Nada más. Un cambio. Solamente un cambio. Ahí ya está. Voy a cambiar a. A lobos. Voy a cambiar a lobos. Y que juegue. Paixiao. Paixiao. Significa. Este pasión. Paixiao. Como ven. Paixiao. Significa. Pasión. Si. A ver. Quiero otro más. Nunes. Vamos a que juegue Nunes. Otra oportunidad más. Si hace existencia. Le dejo jugar otro partido más. Ay. Por poquito. Internacional. La tiene. Buena. Muy bien. Vale. La tenemos. Lo tenemos gente. Esperamos que no. Ella. Un córner. Vamos. Si. Eso es. Vamos. América do Minero. Un club más lindo. De un mundo mundialmente. Vamos. Si. Que ahora vos. Nos haces al Internacional. Gente. Vamos. Si. Vamos. Todo. Gracias por el jugador de chat. Todo. Gracias por el jugador de chat. De Jamfey Compton. Ya era hora. Esto nos dio. Demasiadas esperanzas. Nos dio buenas defensas. Y eso sí. Ya era hora. Por fin. Vale. 2 a 0. Me parece. Un excelente resultado. Con un club tan histórico. Que es el Internacional. También. Que jugó muy bien. Ya. Dado el poder y el lujo. Así que. Pues nada gente. Vamos por el siguiente partido. Y último. Bien gente. Vamos a jugar nuevamente. Con el equipo del Flamengo. Pero esta vez. Ya comienzan. Los partidos de vuelta. Bien gente. Vamos allá. Vamos a cantar el himno. Del América. Domineiro. A pesar de que solamente me sé una parte. Ya está. Pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer gente. Pero esperamos a ver si. Si quieren que siga cantando el himno del América. Me lo digan en los comentarios. Porque lo voy a hacer un himno muy bonito. Mucho lindo. Mucho lindo. Así que pues. 3, 2, 1. Ya está. Mantengo nuestro espíritu esportivo, social y cultural. Vamos cantando el himno del América. No famoso y tradicional. Mantengo nuestro espíritu esportivo, social y cultural. Vamos cantando el himno del América. No famoso y tradicional. Y cantándonos la música querida. Fibrando con el abono corazón. Y la decimos aristócrata. Ay, no sé qué más sigue. Ya me perdí. Bueno, pues. Bueno, veamos perdiendo 2 a 0 con el Flamengo. Digo 2, 1. Bueno, ya remontamos con un autogol. De César. De César. Enríquez. César Enríquez. ¿Dónde está este jugador? Enríquez. Defensor. Metió defensor. En el primer gol lo metió el defensor. Del Flamengo. Moreira. No, tío. Vamos por ese triunfo. Todo por su himno. Todo por su himno. Increíble. Es que de verdad. Vale la pena oírlo. Pero sin duda alguna. A ver si lo podemos remontarle. De un 2 a 0 a un 3 a 2. O un 4 a 2. Beto. Machado. No. Lo contraataca. No juega el centro. Entonces en el balón. Va con el cruce. Buena. Buenísima. Ay no. De verdad. Te voy a sacar. Porque eres malísimo. Eres cojoísimo. Eres muy feíto. Eres bastante malito con los tiros. Porque sí. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Echale huevos. American Dominator. Vamos. Le echamos huevos. Queremos esos huevos. Los quiero bien. Bien duros. Los quiero bien duros. Los quiero bien duros. Vamos. Remontar a épica. Vamos. 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 Vamos ahí. Increíble gente. Lo de un 2 a 0 a un 3 a 2. Lo logramos gente. Vaya manera de cerrar el video de aquí. Pues. Estas derrotas tan lamentables que hemos conseguido. Pero por lo menos. Todo gracias por el regreso del jugador del chat. De que se llama el Jampen. Bueno. Ya le conté un millón de veces. El nombre del jugador. Pues bueno. Nos dio estos resultados. Eso sí. La mayoría han sido. Las tres últimas victorias. Han sido victorias. Ay. Perdón. Estoy. Estoy perdido. Estoy perdido. No sé qué hablar. Pero bueno. Estoy tan emocionado por eso. Es porque me cuesta un poquito. Hablar. Así que pues. Nada gente. Lo voy a dejar el video del día de hoy. Así que pues. Le dan su gran me gusta. Y su suscripción. Así que pues. Nada gente. Yo me despido. Y hasta la siguiente. Gracias.